En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te ir debajo de la higuera crees, has de haber cosas mayores. Y le añadió, Les aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Arcángel significa ángel principal. Y la iglesia nos trae precisamente esta fiesta para recordar estos seres celestiales que han sido creados para dar gloria a Dios. El nuevo calendario ha reunido en una sola celebración los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, cuya fiesta se celebraba respectivamente el 29 de septiembre, el 24 de marzo y el 24 de octubre. Pero el nuevo calendario ha querido unificarlos en una sola celebración. De la existencia de estos ángeles habla explícitamente la Sagrada Escritura que da el nombre y determina la función de cada uno. San Miguel, que significa quien como Dios, el antiguo patrono de la sinagoga, es ahora el patrono de la iglesia universal. San Gabriel es el ángel de la encarnación y probablemente el de la agonía en el huerto de los olivos. San Rafael es el guía de los viajeros. San Miguel tuvo un culto especial desde los primeros siglos de la historia del cristianismo. De hecho, el emperador Constantino le erigió un santuario a orillas del Bósforo, en tierra europea. Y Justiniano le erigió otro en la orilla opuesta. La fecha del 29 de septiembre corresponde efectivamente a la consagración de la iglesia en el siglo V a San Miguel, a seis millas de la vía salaria. La festividad se difundió muy pronto en Occidente y en Oriente. En Roma se dedicó el famoso mausoleo de Adriano, conocido con el nombre del castillo del santo ángel. A San Miguel también se le dedicó el antiguo santuario construido en el siglo VI sobre el monte Gargano y que domina el mar Adriático. Cerca de esta iglesia, en el año 663, los longobardos obtuvieron la victoria en la batalla naval contra la flota sarracena. Y el recuerdo de esta victoria es atribuida precisamente a la aparición del ángel. Y dio origen a una segunda fiesta, unificada después para el 29 de septiembre. San Gabriel significa el que está en la presencia de Dios. Esa es su tarjeta de presentación, cuando va precisamente a anunciar a la Virgen María que ella ha sido escogida como madre del Redentor. Es el anunciador por excelencia de las revelaciones divinas. Es el quien le explica al profeta Daniel cómo sucederá la plena restauración desde el regreso, desde el destierro, hasta la venida del Mesías. A San Gabriel precisamente se le confía la misión de anunciar el nacimiento del precursor, es decir, de San Juan Bautista. Y la misión más alta que se le ha encomendado es anunciar precisamente el nacimiento del Salvador. San Rafael es citado en el libro de la Escritura, en el libro de Tobías. Recuerden que San Rafael es el que acompaña en el recorrido que Tobías va a realizar. Es el que le da precisamente el consejo para vencer al rey, para vencer al demonio Asmodeo, que había matado ya varios maridos. Es el compañero de viaje. Por eso San Rafael es el patrono precisamente de los viajeros. Y a él le da la receta para curar la ceguera del padre de Tobías. Recuerden que el excremento de un ave le cayó a los ojos y quedó ciego. También se le invoca a San Rafael como el curador y etimológicamente su nombre significa Dios ha curado. Tenemos en estos arcángeles seres celestiales que también nos acompañan, salvaguardan a nuestra iglesia. Qué bueno que pudiéramos tener una devoción especial a estos tres arcángeles. El arcángel San Miguel, que es el protector contra el maligno. Es muy necesario tener la imagencita del arcángel Miguel precisamente en los hogares como un signo de protección. También los conductores encomendarse efectivamente a San Rafael para que lo libre de todas las eventualidades que vayan en contra de la integridad de los que viajan en el vehículo. De igual manera, a San Gabriel invitarle también las buenas noticias. Que esos tres arcángeles glorifiquen a nuestra iglesia y que coronen a nuestro Señor con sus alabanzas y también con su presencia. Que la Virgen nos bendiga. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Nombre dulcísimo, senda de flores.